Creo que ha sido una reunión muy positiva porque, como digo, el Ayuntamiento con la Comunidad Autónoma tiene una hoja de ruta ya muy bien diseñada para avanzar en aquellos proyectos que son estratégicos para los empresarios y para el crecimiento de nuestro municipio y de nuestra comarca. Y, como bien ha dicho, uno de los principales es el programa que lidera el presidente de la comunidad y donde está presente el Ayuntamiento de Caetra para que Cartagena se converta en un centro europeo de la industria de la defensa y de la seguridad basado en la tecnología dual. Pero también hemos abordado las oportunidades que tenemos por delante con la zona de actividades logísticas, también los retos, los desafíos, las amenazas de cómo tenemos que ir superando todos los obstáculos y, por supuesto, la mesa de la formación para las nuevas industrias. En Cartagena se está creando empleo y en Cartagena las empresas necesitan mano de obra especializada y necesitan esa formación a la carta, esa microformación que nosotros estamos coordinando desde la mesa de formación para las nuevas industrias con 75 empresas y entidades formativas. Por ejemplo, en el último semestre el Servicio Regional de Empleo y Formación va a impartir aquí formación para mil personas en materias que han salido de esa mesa. De esa mesa como es la familia profesional marítimo-pesquera, de industria, de la familia química. Cartagena tiene un fuerte dinamismo en materia de empleo. De hecho, la caída en el último año ha sido en más de un punto superior a la media regional, que es del 7,5, cuando la media regional es un muy buen dato. De hecho, somos la segunda comunidad autónoma en la que más ha bajado el paro en el último año y Cartagena ya digo que mejora los datos regionales.